Pues ahora mismo, justamente estaríamos, estamos en el Parque Martin Luther King y hasta hace unos años, hasta antes de la creación de este parque, de la sección de este parque, el parque continuaba, vamos, esa parte y otra sección tirando hacia la plaza del Conde de Casal, pues justo aquí, justo aquí ves a dónde estamos, justo aquí, en este sitio había un edificio de viviendas, abajo había una tienda, creo recordar, de accesorios, cosas de automóvil, en la primera planta había una autoescuela, y ya ves, el otoño aquí en esta sección, que siempre me gusta, en esta sección del Parque Martin Luther King, está empezando el otoño. Evidentemente hay cosas que no quiero enseñar, pero ya ves el otoño. El otoño ya va a ir poquito a poquillo, un poquito a poquillo, bien, bien, bien. Y toda esta zona, pues ya ves, hace de los tiempos que no pasó por aquí, pero... Pero es una zona que la están reformando, la están adecuando y espero... Espero que sea para pronto, cuando todo esto del... cuando el jaleo este del COVID haya pasado... Y los chavalucos, pues puedan seguir jugando, como siempre. Y evidentemente el otoño, o en el retiro, en la Fuente del Berro, o en la Quinta de los Molinos, no sé si te lo voy a poder enseñar, pero aún así, o sea... Lo guardo, lo tengo pendiente, lo tengo pendiente para enseñarte. Y bueno, vamos a ir por el otro lado. Esto, pero antes... Paseo de las Mujeres, dentro del... Dentro del parque de Martin Luther King Ya veis que estamos en el Paseo de las Mujeres Y es un alegato espectacular A las maestras A las maestras dentro de las escuelas Lucía Carral, Encarnación Alonso José Fagrados, Teofila Martínez María Sánchez Arbós Amparo Batanero y demás Así que nada, seguimos Seguimos, ya veis Que bueno, ahí en la otra sección El otoño como que ya está dando más Vamos a acercarnos un momentín Otro negocio aquí Clausurado Justamente ese negocio Era un spam Que lo estuvo llevando en su momento Una de las periodistas Que trabajaba en su momento En Telemadrid En los primeros En los inicios Del programa Madrid Directo Irene Irene se llamaba Y si logras saberlo Ya ves Aparte de que el otoño Ya está ahí avanzando Esta zona También está Se está arreglando Y bueno Ya te digo Oportunidad de enseñarte La quinta de la fuente Del berro La quinta de los molinos En otoño No pierdo la esperanza De podértelo enseñar De momento Seguimos Vale